¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Es inútil, está sellado desde adentro. Entonces tendré que encontrar otro camino. ¡Acción Turbo! ¡Aterrizaje fantástico! Nuestro servicio interno de bebidas ahora ofrece agua super purificada. ¡Aaah! ¡Más de bajada, Steel! ¡De hecho, tú eres el que va a bajar, Toxon! ¡Aaah! ¡Steel! ¡Gracias por volar en Aerolíneas Steel! ¡Por favor, regresen a sus villanos tóxicos a su posición de cautiverio original! ¡Qué tal! ¡ α! ¡Gracias por ver Thy planned! ¡Gracias por ver el video! ¡Äôs un Titan para ver a través del 2019! ¡Suscríbete al canal!